La Universidad Francisco de Vitoria ha acogido la presentación del juego de plataformas Leon Adventure, creado por Aron Rugama y Fernando Rodrigo, alumnis del grado en creación y narración de videojuegos de la universidad. Nos contactó un youtuber llamado Leon Picarón y nos propuso la idea de hacer un juego con él para móvil. Nos gustó bastante la idea de poder empezar un juego ya con una comunidad establecida. Para nosotros era más un reto a nivel de porfolio de hacer un juego en móvil, dado que ninguna de los dos habíamos sacado un juego en móvil como tal. Leon Adventure es un videojuego en el que el protagonista tiene que correr durante un tiempo infinito, evitando el mayor número posible de obstáculos. Es un videojuego basado en el canal de YouTube de Leon Picarón, que tiene una serie donde se desarrolla su universo audiovisual. Un proyecto de tal dificultad requiere todo un equipo detrás. Somos tres en el proyecto, pero realmente al final hemos ido en torno a ocho personas que han venido entrando y saliendo durante el desarrollo. Para todos aquellos que quieran descargarse el videojuego pueden hacerlo en... Ahora mismo está en Android, en cualquier dispositivo Android puede descargarlo, pero estamos trabajando ya en iOS, así que dentro de poco podremos verlo en dispositivos en iPhone y demás. Los nuevos estudiantes explican qué es exactamente el grado en creación y narración de videojuegos. Creo que es una nueva forma de contar historias, igual que hay cine o que hay libros, pues aquí tienes una forma de contar e interactuar con un mando con un teclado. Este grado busca algo más que sentarse a jugar. Fomenta la creatividad y la imaginación para crear un videojuego. ¡Gracias!